¡Escucha! Cuando yo me enteré Salí al súper a buscar Sabritas va a lanzar Algo espectacular Ven aquí Vente al súper junto a mí Ven aquí, vente al súper junto a mí Hablas en serio Sabritas presenta Una promo grande como el sol Encuentra y registra la tira que viene dentro de los productos Sabritas Y participa por increíbles premios